El comediante Kim Suk ha lanzado un episodio donde conoció a BTS Jimin. El día 27, el canal de YouTube de VivoTV publicó un vídeo titulado Otaku Day 1 Suk revela el episodio donde conoció a BTS Jimin. En el vídeo publicado, Song Eun-hei y Kim Suk hablaron sobre conocer a Jimin durante la grabación de Secret Security. Kim Suk dijo, el otro día, estaba muy feliz de conocer a Jimin en el programa de variedades de KBS 2 Hong Kim's Cointos. Lamento haberme reído tanto. Puedo entender eso, pero lo que me fascinó fue ¿Puedo tomar una foto? ¿Puedo tomar una foto a la vez también? Song Eun-hye preguntó, ¿Por qué usaste el pelo corto? Sobre la toma de dos con Jimin que Kim Suk publicó en SNS. En respuesta a esto, Kim Suk dijo, imité a Sobang Cha, grupo ídolo coreano. Eso fue muy decepcionante. Me tomé una foto con el concepto. Kim Suk dijo anteriormente, estoy transmitiendo con tanto entusiasmo. ¿Es todo debido a la llamada telefónica de garantía secreta? Me reí torpemente. Song Eun-hye envió un mensaje de voz diciendo, tengo una relación con Jimin, así que hagamos nuestro mejor esfuerzo hasta el día en que aparezca en Secret Guarantee. Kim Suk se negó y dijo, no soy tan cercano. He visto a Jimin una vez. Sería genial si JIMIN pelea. Solo apoyaré a JIMIN. Don Tλο ... ... ... ... Gracias por ver el video.